Hola que tal jugadores de Fortnite, espero se encuentren muy bien, en este video les traigo el desafío de esta semana. Antes de comenzar el video, en el mapa que les pongo en pantalla encontrarán las siguientes ubicaciones. ¿Estaremos cayendo en esta ubicación? ¡Suscríbete al canal! Y es de esta manera que estaremos completando el desafío. No se olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, ya que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. ¡Suscríbete al canal!